Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, bienvenidos al circuito de Misano con este Venteley GT3 para probar la nueva actualización de Assetto Corsa Competizione. Un coche nuevo para mí, un circuito nuevo para mí, que he podido dar unas vueltas y me ha gustado mucho y algunas cuantas curiosidades que comentar y que seguro que os van a gustar. Vamos allá. Vamos a utilizar la captura de pantalla para que podamos observar al máximo las características de esta bestia. Lo primero que me ha llamado poderosamente la atención es lo retrasada que está la posición del piloto con respecto al salpicadero y esto es una tendencia que inevitablemente vemos cómo crece. De hecho en el DTM está muy implementada y es para buscar que los pesos estén lo máximo centrados en el coche posible y eso supongo que también hace de cara al piloto tener una dificultad añadida a la hora de conducir, ya que nunca es igual de cómodo ir tan atrás y bueno el coche por lo demás es un coche que se comporta bastante bien a falta de un proceso de adaptación totalmente necesario para mí a la frenada de este simulador. Y si hablamos del circuito, lo que os comentaba, es un circuito totalmente nuevo para mí, de hecho creo que se nota en mi forma de tomar las curvas, que por ejemplo esta última ha sido un espanto, no lo conocía para nada y me está gustando mucho, es un circuito que ya os digo, en otro simulador no había tenido oportunidad de probarlo, pero bueno es un circuito mítico donde los hay, el circuito de Misano, entonces bueno creo que la oportunidad que nos brinda Assetto Cosa Competicione de poder testarlo es muy buena. En cuanto a la evolución del simulador pues bueno siguen con los plazos preestablecidos cumpliéndolos a rajatabla y eso es bueno, además en esta nueva actualización incluyen ya el soporte para gafas de realidad virtual, para los que seáis usuarios de la realidad virtual. Creo que... Uy, que me iba largo aquí, he tenido que callarme porque me iba largo y de hecho he trazado bastante mal. Decía que es una muy buena noticia la implementación ya de la realidad virtual. Y bueno, al fin y al cabo cada vez vamos teniendo más contenido disponible en este título y poco a poco vamos viendo el potencial que puede tener. Lo más importante para mí es que una vez creado todo el ecosistema de Assetto Cosa Competicione, el online esté a la altura porque por lo que vemos a nivel de conducción lo he estado, a mí me lo parece, aunque haya cosas por limar. A nivel gráfico creo que salta a la vista que es un gran trabajo por parte de Kunos, con el motor gráfico un Real Engine 4 y bueno, hay poco más que comentar. Estaréis viendo que el circuito se me atraganta bastante. De hecho, mira, esta curva es rápida, he bajado a cuarta, no me la conozco todavía como debería, así que os propongo lo siguiente. Voy a dar esta última vuelta sin hablar prácticamente y vamos a tratar de ir lo más rápido posible concentrándome en las curvas y tratando de hacer una buena vuelta. Vamos allá. Mira, esta vuelta es validada la última. Vamos allá con la última, ¿eh? Empezamos. Vamos allá. Bueno, va bastante mejor esta. Esta curva todavía se me atraganta un pelín. Bueno, y esta podía haber aprovechado bastante más. Pero bueno, empezamos la zona final del circuito, que para mí es la más bonita. Esta zona rápida me ha gustado mucho. Vamos allá. Vamos allá. Esta zona muy, muy bonita. Y encaramos esta zona final del circuito. Esta vuelta completada. Lo dicho, espero que os guste esta nueva actualización con el ventle y el circuito de Misano. Y os animo a probarlo, ya que creo que tiene muy buena pinta. Y nada, lo dicho, espero que os haya gustado esta pequeña prueba y nos vemos el próximo. Un saludo, adiós.